Santa Cruz y San Cristóbal paralizaron sus actividades desde la madrugada de este viernes como protesta a la recién aprobada Ley Orgánica de Régimen Espacial de Galápagos y han registrado enfrentamientos de pobladores con la Policía Nacional que resguarda gasolineras y aeropuertos. El presidente de Sierra Leona impuso este viernes nuevas restricciones para impedir la entrada o salida de dos distritos en el norte del país donde se registran nuevos casos de ébola. El volante holandés Memphis Depay completó su traspaso al Manchester United al firmar un acuerdo por cuatro años. El club no reveló el costo de la transferencia, sin embargo, la prensa británica reportó que el fichaje costará alrededor de 48 millones de dólares. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aseguró que se había separado de su esposa después de que la revista Hola abriera su portada con dos fotografías en las que el escritor peruano aparece junto a Isabel Preissler.